En video de cámara de seguridad quedó registrado el robo a mano armada de una joyería ubicada en el centro comercial Mayales Plaza. Hombres armados perpetraron un millonario robo en la joyería Panamá, ubicada en el centro comercial Mayales Plaza de Valledupar. Los delincuentes, simulando ser clientes, amarraron a los empleados y desarmaron a los vigilantes. Aprovechando el caos, cubrieron sus rostros con gorras para evitar ser identificados. Según se informó, todos los delincuentes ingresaron a la joyería. Algunos se mezclaron con clientes y empleados haciéndose pasar por compradores interesados en artículos de oro. Momentos después, los otros miembros de la banda ingresaron y armados intimidaron a todos los presentes, obligándolos a tirarse al suelo. Los ladrones saquearon el lugar en pocos minutos, llenando tres bolsas de basura con joyas de todo tipo. Un video captado por una cámara de seguridad externa muestra a los delincuentes huyendo del local en dos motocicletas. En respuesta al incidente, se inició de inmediato un operativo para localizar a los asaltantes y recuperar las joyas y pertenencias robadas a los trabajadores del establecimiento. El robo causó pánico entre los presentes, quienes alertaron a las autoridades locales. El modus operandi es una banda de delincuencia común, están organizados, hay una jerarquía, hay unas funciones allí establecidas. Ingresan cuatro sujetos, que son los que intimidan con arma de fuego al vigilante y a las vendedoras. Los reducen y después de tres minutos aproximadamente llevan una mercancía que está valuada por ahora el 389 millones de pesos. Una vez reportado el hurto, la gerencia del centro comercial contactó a las autoridades, quienes se encuentran adelantando las respectivas investigaciones. Hay un vigilante allí de una empresa distinta a la empresa que provee los servicios de vigilancia del centro comercial y las dos vendedoras, por supuesto, ellos ya habían advertido el movimiento de estas personas que frecuentan el centro comercial y frecuentaban la joyería como posibles clientes. Entonces ya había un estudio previo que habían estado realizando días anteriores. Y estamos reconstruyendo el minuto a minuto para poder lograr la identificación de estas personas. Acamos de lanzar un cartel de ayúdenos a identificarlos. Ahí tenemos evidencia también de otras personas que están dentro y fuera del centro comercial quienes estarían avisándole a estos delincuentes el movimiento de la policía, el movimiento de la vigilancia privada y previniendo que se pudiera obstruir el hurto que estaban cometiendo. Bueno, ingresaron cuatro personas al establecimiento y dos vehículos que tenemos ya identificados, un vehículo rojo de marca Hyundai y unas motocicletas. Si ellos son, los reducen, les amarran sus manos para evitar que se activen los sistemas de emergencia y el llamado a la policía, cometen el hurto y salen por la portería del centro comercial de manera bruta por los controles de seguridad. ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Cómo activan las armas de los empleados? Inmediatamente cuando ellos se pueden soltar, el vigilante sale, llama a la vigilancia privada y posteriormente al cuadrante de un personal de prevención de la Policía Nacional que estaba allí en el centro comercial. Coronel Salamanca, ¿se tiene algún tipo de valores estimados del robo del hurto? Bueno, hay un material de joyería en oro, piedras preciosas, diamante y esmeralda que nos han informado por un valor de 389 millones de pesos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.